¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas? ¿Qué buscas? ¿Qué haces aquí? ¿Qué esperabas que te diera? Y yo no soy como cualquiera Que no encajo con tu mundo Mejor me busco otro rumbo Tú busca lo que mereces Pero aquí ya no regreses Yo mejor me voy a buscar el sol En otra estación, en otro lado Ya no encajo aquí, buscaré salir A tus rejas, les quito el candado Tú esperas a alguien que muera por ti Entiéndelo ahora, no soy para ti No seré tu prisionera y no te miento Si es así no quiero un príncipe de cuento